Bueno, analizar este país siempre es complejo, digo, a ver, iniciamos hace unos meses este gobierno de mi ley que, luego de darse cuenta que debería empezar a hacer política y a negociar, está con distintos frentes abiertos, ¿no? Primero, obviamente, hemos definido y hemos entendido y hemos analizado también la lucha contra la casta de manera así general, luego aquella lucha con los gobernadores que parece que a partir de la ley base se puede terminar cerrando o por lo menos planteando una vía de diálogo y también los sindicalistas que, más allá de que hayan tenido una reunión y que de alguna manera posiblemente empiecen a negociar lo que es la reforma laboral, está claro que lo que hoy está haciendo la UTE, que posiblemente haga la gente de los subtes y la gente de los trenes más venida a la semana, o por lo menos este mes de abril, seguramente va a ser gran parte de la lucha que se plantea este gobierno y esto plantea un análisis más sesudo a la situación, ¿no? Y para eso, como siempre, tratamos de contactar a gente que entiende, que nos dé una mano para reflexionar un poco esta Argentina. Hoy estamos conectados con el amigo Hernán Madera, analista político. Hernán, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Raúl, buen día, ¿cómo estás? Bien, tratando de analizar y de entender estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con lo coyuntural, hoy 9 millones de personas viendo cómo hacen para ir a laburar en esta guerra de pobre contra pobre, y al mismo tiempo viendo de qué manera, cómo funciona la cintura del gobierno ante esta situación, ¿no? ¿Vos cómo lo estás analizando? Me parece que está aprendiendo de a poco, me parece que tiene ayudas en diferentes lugares del Estado que le van avisando lo que puede y lo que no puede. Yo estoy seguro que hay un juez de la Corte, que bueno, no importa el nombre, pero que es uno de los que propuso a Ariel Lijo para la Corte, que le dijo, tal cual está, tu DNU yo no lo voy a votar, yo te quiero apoyar, pero tal cual está, tu DNU no lo voy a votar. Si vos haces todos los aumentos de tarifas de un saque, yo tampoco te lo voy a acompañar desde la Corte. Es el juez que él tiene de aliado en la Corte Suprema, para mí el que le está diciendo eso, y Javier Mileito Monota. Vos fijate que en la entrevista con CNN, con Bloomberg, en realidad él dice, bueno, no, esto no iba a pasar a la Corte. Bueno, ¿y cómo sabe el presidente que no iba a pasar a la Corte? Porque un juez de la Corte se lo dijo, yo tampoco te lo voto. Y después, él también dijo en otra entrevista, hay tres jueces que no me quieren dejar pasar el DNU. Bueno, ¿y quién se lo dijo eso? También su aliado dentro de la Corte. Entonces él se está moldando a esos límites. Otro límite es Victoria Villarruel. Él no puede hacer con Victoria Villarruel lo que ayer hizo con Sago. Bueno, lo que intentó hacer, bueno, intentó y logró, digo, con Píparo o con Marra, ¿no? Exactamente, y ahora con Sago. Este es el tercero. Es verdad. Entonces, eh... Eso es interesante, la mirada de Milei sobre quienes lo acompañan, ¿no? La que más fuerte parece, a partir tal vez de su presencia en el Senado, es Villarruel, ¿no? Claro. A ver, lo que pasa es que Milei es una respuesta a varias cosas. Y una de las respuestas a lo que es, es Alberto. O sea, es al no liderazgo, o el antiliderazgo, o el liderazgo condicionado al límite por Cristina de Alberto. Entonces, como es reacción, se sobre reacciona o se sobreactúa un liderazgo fuerte. Por eso al presidente Macri no se le da ni la hora. Por eso no se llenan cargos del Estado con dirigentes del PRO, que les gustaría estar. Y hay un montón de cargos del Estado vacío, porque Javier Milei no quiere darle eso al PRO antes de que entren todos en la coalición. Entonces vos tenés varios casilleros vacíos que el PRO los podría llenar perfectamente, Raúl. Pero él no quiere hacer eso. Entonces, hay una sobreactuación de liderazgo. Claramente hay más liderazgo en Javier Milei que lo que había en Alberto Fernández. Y la razón por la que se desplaza y se echa a la gente de esta manera es porque también él es una respuesta al anterior gobierno y al anterior no liderazgo de Alberto Fernández. ¿Y cuál es el riesgo que tiene esta situación que viene planteando Milei? Como vos decís, que en definitiva parece que sale de alguna manera de una suerte de amateurismo político y empieza a ser política verdadera. Hay riesgos detrás de esto porque, digo, la idea de tener el PRO detrás era parte de su posibilidad de gobernar, ¿no? Y parece que el PRO, bueno, no digo que va a ser o dejar de ser dialoguista, pero en algún punto debe estar esperando alguna señal también, ¿no? Bueno, mirá, yo prestaría atención a la marcha universitaria del 23 de abril. O sea, vos sabés que los estudiantes en cualquier país del planeta te pueden generar bastantes problemas. Digo, a lo largo de la edad contemporánea pudimos ver eso. Pero en realidad lo que sucede, Raúl, es que la presidencia en la Argentina y todos los cargos electivos tienen mucha legitimidad. ¿Por qué? Porque no hay grupos cerrados y pequeños con legitimidad por fuera de lo electoral. Están hechos de goma. A ver, yo te menciono uno, las Fuerzas Armadas, por ejemplo. La Iglesia. Vos fíjate que en ningún país de América Latina, ningún candidato se hubiera atrevido a decir que el Papa es un designado del maligno. Y en la Argentina eso sucedió. Es el único país en que puede suceder. Es un país bien antielitista. El empresariado nadie confía en ellos, nadie les daría legitimidad. O sea, Milley un día los levanta y otro día los pisa. Y no pasa absolutamente nada. No es que hay un empresariado élite con una legitimidad que vos podés decir, bueno, ellos deciden. Entonces, ¿qué queda? Si yo te saco todo eso, si te saco toda élite, ¿qué queda? ¿Quién queda con legitimidad? Y el que tiene legitimidad electoral, que en este caso es Javier Milley. Sí. En una elección que fue a tres vueltas electorales, con voto directo, no elige el parlamento, no elige un colegio electoral, con alta participación y uno de los procesos más democráticos del planeta. Entonces, yo lo que creo es que él va a aprender de a poco, se va a chocar en algunos momentos, se va a chocar, y se va a chocar fuerte, pero que esa legitimidad va a seguir ahí arriba. Y son los mismos plazos que tuvo Alfonsín, Menem, o sea, el plazo hasta las próximas elecciones. Sí, 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 las de medio término, ¿no? Las de medio término. Él tiene que mostrar resultados para octubre del año que viene, sí o sí, yo creo que él lo sabe. Hay que ver cuándo empieza la recuperación. Si él no dolariza o no quema algunas naves, porque a ver, cambiar la moneda es quemar las naves. La convertibilidad es quemar las naves. Defoltear es quemar las naves por izquierda, si vos querés. Si no hay ningún quemar las naves, ninguna señal de largada, yo creo que el viacrucis de la desinflación, que es el que siguió el resto de América Latina, Argentina no está dispuesta a seguirla, o no lo siguió en el pasado. O sea, la desinflación es un viacrucis, no es una cosa que de golpe la inflación en tres años es derrotada, en dos años, en un año y medio. Es un proceso largo, tanto en Chile, en Perú, en Brasil, en México, en Colombia, un proceso largo. Es un viacrucis. En ese viacrucis es derrotado el movimiento obrero, o son derrotados los sindicatos. Así fue en toda América Latina. En toda América Latina. En la Argentina no se está dando ese escenario, Raúl. Lo que vos tenés es un ajuste de coyuntura, la Argentina está muy acostumbrada a ese baile, lo baila muy bien, en el que, bueno, mi sueldo, lamentablemente, subió menos que la inflación, mi jubilación subió menos que la inflación. El tema es que le sigue, como la estructura no cambió, como los sindicatos siguen ahí, como la presión de los jubilados sigue ahí, lo que vos tenés después, lo que suele suceder en la Argentina después, es un desajuste de coyuntura, o un sobredesajuste. Uno mira la caída del salario real del 89, por ejemplo, pero hay que mirar la suba del 91 también, para entenderlo. ¿Qué pasa? Que cruza la línea anterior, cruza la línea anterior y se va bien para arriba. Entonces la Argentina está acostumbrada a estos bailes. ¿Qué elementos nuevos hay? No le interesa la reelección, el presidente no parece interesarle la reelección, parece interesarle las reformas por sobre todo, y por sobre todos. Ese es un elemento nuevo. El peronismo está hecho de goma, Raúl. O sea, no puede cambiar su liderazgo el peronismo. Sí, es verdad. El peronismo no logra encontrar un liderazgo. No sé si vos viste el video de ayer de Cristina, que recibe a una actriz. Ah, sí, muy así, difusiva. Sí, sí. Yo hice como mi... O sea, bueno, le pregunté a amigos peronistas, kirchneristas, ni a uno solo le gustó ese video. Lo que está sucediendo es que ella está viendo por qué canal comunicacional volver. ¿Por qué canal...? Porque no está funcionando ninguno. No está funcionando el documento, no está funcionando el videíto de TikTok, no está funcionando el Twitter picante. Es más, yo te digo que cada vez que sale, los propios, ese 25% recuerdan que también están enojados con ella. Y que también están enojados con el peronismo. Entonces, están entrampados. Si salen, pierden entre los propios. Si no salen, digo, no hay forma de retomar de nuevo el liderazgo. Y ya, por suerte, lo que yo creo que es un plus, Raúl... Déjame que meta ahí una pequeña cuña, porque me parece interesante hablar de la falta del liderazgo del peronismo, o de lo que se llama peronismo, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo creo que se lo robó, pero más allá de eso, de alguna manera lo que uno pensaba que podría hacer Kicillof, digo, como gobernador de la provincia más importante del país, vemos, ahí quiero que me profundices, vemos que en una de esas lo mismo que le pasó a Alberto le puede llegar a pasar, o le está pasando a Kicillof. No, le está pasando. Con lo cual, hay un triunfo también inclusive dialéctico de Milley en este sentido, ¿no? No, no, a Kicillof le está pasando lo mismo, lo que pasa es que es consilenciador. Antes era con bazooka, y ahora es consilenciador porque la idea dentro del peronismo es que si nosotros hacemos lo mismo, perdemos todo. Pero por ahora es consilenciador, ¿eh? Porque si Kicillof sigue apretando, va a haber un momento que no va a ser más consilenciador, y le van a empezar a disparar en serio porque es a todo o nada. Porque el objetivo excluyente del kirchnerismo es el liderazgo indefinido dentro del peronismo. Es el liderazgo indefinido, menos que eso no. No. Entonces, por ahora es consilenciador, él es árbitro de los intereses de Sergio Massa, de Máximo Kirchner, de Cristina Kirchner, de los intendentes. Hoy el gobernador es un árbitro. Entiendo. Digo, arbitra entre los intereses de los diferentes actores del peronismo de la provincia de Buenos Aires, y hace lo que puede, digo, para proyectarse él. Yo no creo que haya un enfrentamiento... A ver, vamos al... ¿Cuál es el núcleo del problema, Raúl? No está en la cúspide. Nosotros estamos hablando de los jetones, si vos querés, ¿no? Del político de la dirigencia en lo alto, de la pirámide. Pero el problema no está ahí. Hay un lazo emocional entre el 25% kirchnerista y Cristina, que digo que se mantiene ahí con todas sus contradicciones. Bueno, quiero que se quede, pero que nos guíe, pero que ella misma se corra. Pero ese 25% no sabe dónde ubicar a Cristina. Es un problema de los votantes de a pie que apoyan ese camino, que apoyan a Cristina. No saben ellos bien qué hacer. Entonces, imagínate los dirigentes, menos todavía. ¿Cómo te vas a enfrentar a alguien que tiene un lazo emocional con el 20 o el 25% de los votantes? Entonces, ese lazo emocional, ella se da cuenta de que cuando sale de alguna manera en medios, lo toca para mal, se termina perjudicando, pero no puede no salir. Y bueno, Kicillof está entrampado en esa situación. A ver, el peronismo está bien entrampado. ¿Por qué, Raúl? Porque al resto, al otro 75% de la población, la sociedad, la opinión pública, el electorado, no le importa a un cuerno. Digo, los dilemas emocionales o de diván que puede tener el 25% que te acabo de mencionar. Tal cual. Sigue su camino. Entiendo, entiendo. Es una mirada más que interesante. ¿Cómo ubicás ahí, en el otro 75%, la posibilidad de que Milley se quede con el pero o no, de que los radicales, de alguna manera, en una de esas, no lo sé, planteen una suerte, no digo de alianza, pero tal vez de acercamiento a Milley? ¿Cómo estás viendo la política del otro lado, en este 75% del que hablábamos recién? Bueno, a ver, el 75% es bien interesante, porque hay un crecimiento liberal, un crecimiento liberal que sigue la secuencia al Sogaray, Cavallo, López, Murphy, Macri, Milley, que explota con Milley, y tenemos un presidente 100% liberal. Lo que evita que él se trague al pro es las posiciones extremas, pero no tanto los modos, porque en la Argentina, bueno, los modos, como es un país que aspira a estar destinado a un destino de grandeza, es como que, bueno, le aceptan los modos a lo Napoleón, si vos querés. Pero, lo extremo, por ejemplo, el apoyo extremo a Israel, dar toda una parte de la defensa del país en un alineamiento con Estados Unidos a cambio de nada. De nada, porque como dijo Sullivan ayer, nosotros no vamos a construir la base, nosotros no vamos a financiar la base, entonces hay un esnovismo del presidente, hay unas ganas de figurar del presidente, que lo llevan a tomar, en relaciones exteriores es como donde este gobierno se saca cero. Sí. O sea, porque el gobierno sale del BRICS, a ver, vos podés no entrar al BRICS, pero lo tenés que hacer de forma respetuosa, como lo hace Arabia Saudita. No, por ahora no vamos a entrar, ponemos en suspenso nuestra entrada al bloque. Respetuoso, diplomático. ¿Qué se hizo acá? Un tuit de Diana Mondino, no vamos a entrar al BRICS. Nada más decía el tuit. No decía, pero nuestras relaciones comerciales, y los lazos de amistad con China, con India, con Rusia, bla, 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 nada. No vamos a entrar al BRICS. Ah, bueno, mirá que bien, bueno, genial. Esos son los precios que pagamos por país antielitista, que yo, a mí me parece un rasgo positivo ser un país antielitista, pero la cancillería, en la mayor parte de los países, es una élite. Claro. No es alguien que no sabe nada a la cabeza. Y este es el segundo canciller, después del anterior, que no sabe sobre la materia. El otro desastre es en el sistema científico, que también, obviamente, el tipo lo ven, que quiere desmantelar al Estado, lo ven con ganas de desmantelar, le dicen, che, ¿y para qué vas a hacer este reactor con China? ¿O para qué vas a hacer este reactor local? ¿Es puro gasto? Agá, él prende, digo, el presidente pica, y se detiene en la construcción del reactor argentino, Karem, lo cual es una tragedia. Sí. Es una tragedia. Entonces, en el otro punto que se saca cero el gobierno, es en ese. Y desde ahí, desde estos lugares extremos, o sale Venegas Lynch y dice, la educación no tiene que ser obligatoria. Y ahí es desde donde el PRO se alimenta, ¿entendés? Ahí crece Macri. Cuando sale Venegas Lynch y dice, la educación no debería ser obligatoria. Entonces, ¿por qué se alimenta el PRO? ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, yo voy a apoyar a mi ley, pero lo voy a apoyar por este carril, lo voy a apoyar por esta colectora, que se llama PRO. O sea, que no, que toda la parte extrema no coincide, o sea, o lo censura. Si querés, en algún momento se planteó que en las elecciones son los que les prestaron el voto, ¿no? Yo voto a mi ley básicamente porque me interesa un cambio y tengo otra mirada, pero ojo, no soy parte de ese 30, sino que soy parte que está por fuera de ese 30% bien profundo que te responde a vos, ¿no? Sí, y él va a tener problemas con sus propios votantes si Argentina entra en algún tipo de situación que nos mezcle en las dos guerras que están teniendo en el planeta. La guerra de Gaza y la guerra de Ucrania. Sí, sobre todo la de Gaza me parece, ¿no? Por eso, digo, y está dando pasos en un país que no quiere estar ahí, o sea, la Argentina no quiere, la Argentina tiene ganas de figurar por esta cosa del destino de grandeza y todo eso, pero después a la hora de lo concreto no va a querer estar, no va a querer ser parte, no va a querer involucrarse en un conflicto en el que no tiene nada para ganar, y el presidente está dando pasos en falso en ese sentido y desde esos pasos en falso se alimenta el PRO. Entiendo. La UCR está en otra situación. Está más en el plano nacional la UCR, ¿no? Sí. Me imagino que el planteo puede llegar a venir por el lado de una suerte de alianza o cercanía con sus gobernadores y con las cosas de base, ¿no? Sí. A ver, la UCR lo que sucede es que una jugada de pizarrón de politólogos, periodistas, analistas, una jugada de pizarrón es bueno, el peronismo está hecho pelota, bueno, queda la UCR, ¿no? La UCR, bueno, imagínate, o sea, uno decía, bueno, antes contra los conservadores en el libero de conservadores estaba la UCR, digo, se podría repetir esa circunstancia histórica. Sí, el pre-peronismo. Pero lo cierto, Raúl, es que todos nosotros y haciendo esa jugada de pizarrón, tal vez creímos más en ellos que lo que ellos creen en ellos mismos. Entonces, ellos no ven eso, o sea, no ven, dicen, no, nos van, de vuelta nos van a enchufar, de vuelta nos van a acostar, o no están con Manes, ¿viste? No les interesa Manes, que en realidad el candidato debería ser ese, digo, si no es Manes, el Lustó, Lustó muy cercano a Angelisi, digo, tiene un problema ahí, ¿viste? O sea, Lustó tiene un problema porque tiene un pasado dentro del gobierno. El pasado tiene, más que un problema exacto, sí, sí, hay que ver si vota a favor del hijo, digo, ahí se le generaría otro problema, pero bueno, Manes, entonces, pero no, pero no quieren apoyar a su, digo, a su propio candidato porque no lo hicieron, porque no lo hicieron el año pasado tampoco. Entonces, hay una cuestión de, no, no, tenemos estas provincias, tratemos de conservarlas, ayudemos a nuestros gobernadores a conservarlas, no nos pongamos en contra de la opinión pública, muy, muy, muy manejado por Córdoba toda la situación, digo, todo el país termina entrando en la interna cordobesa, y me parece que ellos dicen, no, conseguimos esto, conseguimos más provincias, tratemos de ahora hacernos fuerte en esto, no pensemos en la presidencia porque se nos va a escapar de vuelta, ya fuimos con, con la baña, ya hicimos cosas locas, pusimos Alfonsín y todas salieron mal, entonces, esta también va a salir mal, entonces, mejor no la hagamos. Se cobijan en los gobernadores y eso también es una mirada interesante que lo escuché hace unos días y me pareció, este, digna de, de, de análisis. Te hago la última que me parece, este, que puede cerrar el círculo de lo que venimos analizando, analizamos el oficialismo, analizamos, eh, sus aliados, si se quiere, analizamos también el, el peronismo, vos sabés que me gustaría analizar esta cuestión que se ha denominado, de alguna manera, batalla cultural, ¿no? La batalla cultural que implica un montón de cuestiones, entre ellas, las que, este, muchos han planteado que es el jueguito para la tribuna, ¿no? El hecho de cambiarle los nombres a los salones y demás, y otras más profundas, que tienen que ver con una mirada estrictamente liberal. La batalla liberal, perdón, cultural, ¿es esta que se plantea como jueguito para la tribuna? ¿Es esta que es parte del cambio? ¿O es, o se utiliza para que de alguna manera el gobierno pueda ganar tiempo y ver hasta dónde aguanta la gente? ¿Cómo, cómo ves la gente en este sentido, no? Bueno, mira, yo te digo, todavía no cambió las, las figuras en los billetes, pero la Argentina está bien acostumbrada a que sucedan estas cosas, a reescrituras de la historia, chavacanas, relato, poco serias, digo, el peso argentino ya no sabe si es hombre, mujer, animal, o sea, no, digo, no sabe de qué color es, digo, si tiene marca de seguridad o no, porque bueno, ya loca, todo eso desprolijo, poco serio, también alimenta lo que hablábamos antes al pro, como al hermanito mayor sin votos o con menos votos lo alimenta. Entiendo. Mira, a mí me interesan más las tendencias reales, más que ellos cambien bustos, porque también, ¿qué es lo que sucede? Después de 20 años de las organizaciones de derechos humanos demasiado cercanas al kirchnerismo, que tal vez se acercaron demasiado, después de 20 años terminan cayendo en la volteada injustamente, por supuesto, por esa cercanía y, por ejemplo, Nora Cortiñas, no, porque mantuvo su distancia. Sí, es verdad. ¿Me entendés? Entonces, eso lamentablemente como hay una censura al pasado, como hay unas ganas de cerrar la puerta, es bueno, por ahora no te puedo abrir la ventanita. Yo creo que se van a abrir ventanitas a lo que hubo antes, que vale la pena, que tiene legitimidad, como las organizaciones de derechos humanos tan claves y fundamentales de nuestro país. pero es como que la gente dijo, trancó la puerta y dijo, por ahora no pasa nadie. O sea, del pasado, por ahora, nadie. Entonces, porque la sociedad trancó esa puerta. Nosotros porque estamos en el AMBA, en el ámbito metropolitano de Buenos Aires y acá a mi ley no le fue bien, pero la sociedad cerró el capítulo y no tiene ninguna intención de volver la página para atrás. Entonces, lo interesante es como los cambios que son importantes pero que no son totales. Digo, la Argentina no vivió una revolución. O sea, la Argentina dio un cambio en el sentido de que los liberales ahora no necesitan el tutelaje de nadie. Ese es un ejemplo. No necesitan el tutelaje de las Fuerzas Armadas, no me interesa que un militar me nombre Ministro de Economía, no necesito un Menem y no necesito un De la Rúa que te nombre a cabalo. No los necesito, muchachos, llego solo. Bueno, eso es un gran cambio. Eso es un gran cambio pero que llevó 40 años. Tal cual, tal cual. Hernán, interesantísimo como siempre escucharte, seguramente volveremos a molestarte para poder tener una mirada que nos ayuda a entender un poquito esta Argentina tan compleja, tan difícil de entender, aunque por momentos parece cíclica, pero bueno, ahí te tenemos para que nos ayudes. Seguramente te molestaremos más adelante. Te agradezco mucho como siempre, viejo. Muchas gracias, Raúl. Enorme abrazo. Era Hernán Madera, analista político, una mirada muy interesante no solo del oficialismo sino también de sus eventuales aliados y de sus claros opositores y de la sociedad toda. Eso. Gracias.